El Nuevo Peñol Y otra exclusiva más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari y el Pequeño Rey Allá en Indianápolis Y hay que sacar a la toma De que la rumba ya empezó No me diga que no Que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Si empopila es mejor Esta noche bailaremos Apareando con sabor Con un pasito adelante Y las manos hacia atrás Moviendo la cintura Y comenzamos a saltar Un pasito adelante Y las manos hacia atrás Moviendo la cintura Y comenzamos a saltar Baila, baila, baila Mi cubriambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Mi cubriambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Mi cubriambera Vamos a mover toda la cadera El saludo va Para producciones Medina Y el inconfundible Roger Minix en su sonido azteca El nuevo peñón Y hay que sacar a la tumba de que la tumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la vista haciendo vida es mejor Esta noche bailaremos zapateando con sabor Con un pasito adelante y las manos hacia atrás Moviendo la cintura y comenzamos a saltar Con un pasito adelante y las manos hacia atrás Moviendo la cintura y comenzamos a saltar Baila, baila, baila mi cintura en vera Vamos a mover toda la cadera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cintura en vera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cintura en vera Vamos a mover toda la cadera Y para que la goce Miguel Rosas Y la familia Rosas En México y USA Para que la baile El principio de los éxitos Publicidades Carlitos Y hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la vista haciendo vida es mejor Esta noche bailaremos zapateando con sabor Con un pasito adelante y las manos hacia atrás Moviendo la cintura y comenzamos a saltar Con un pasito adelante y las manos hacia atrás Moviendo la cintura y comenzamos a saltar Baila, baila, baila mi cintura en vera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cintura en vera Vamos a mover toda la cadera Baila, 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 me espera, vamos a mover toda la cadera Baila, 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 me espera, vamos a mover toda la cadera